Salvo que ya me pecan mal Aquí me pecan mal Era como el que Gracias ¿Cómo? Feliz a Paula, te lo dejo ¿Y sabe que coinciden los vías, Carlos? ¡Sí! Buenas noches, bienvenido a salir a las 10 Buenas noches, Tete ¡Sí! ¡Aquí tengo una garota! ¡Y se la recibe! ¡Aquí tengo! ¡Qué hecho! ¡No puedes ver eso! ¡Esto es deportes! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡ luau! ¡Gracias! 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 Perum, 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 perum. Perum, 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 per ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!